Todo México, la Unión Americana, porque Toluca, no hay otro, Toluca es de Miguel Martínez Y que se escuche bonito Se la voy a dedicar desde Puebla Capitán a mis mamis de mamis La bella Yos, mi hermosa Jazz y mi hermoso Dalí ¡Bienso! Porque Toluca, se escucha, es de Miguel Martínez Los pibes, en su corazón, esta noche, mi compadre Uva, Choco Sabia, Alejandro Martínez Y para los siete producciones, siguiendo la huella ¡Vacidad! 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 Todos los soldados, el Chaka Jr., mi chamaco, Spidey de Toluca ¡Que me gola, Vania! Y pon atención a la letra Te llamé Y te busqué Te encontraré Escúchala, padrino Recordando a Miguel Martínez ¡A mí! ¡Y yo me lo muero! ¡A punto de morir! ¡Mi comadre el cambio! ¡Venga a mí! ¡Para! ¡Animón señores! ¡Y todos los percos locos! ¡Los morros fantasmas! ¡Los yo de ser Luis! ¡Los noquinos! ¡Los machos locos! ¡El macho de macho bolillo! ¡Jalgo amarrata! ¡El viejo y oscas! ¡Siempre samurái y ahora! ¡Ania! ¡Bienvenidos hoy! ¡Sos perú calles! ¡Don Luka! ¡Sos! ¡Los pines! ¡Se escucha bonito! ¡Esta noche! ¡Equenio Calibre! ¡Ven vaya! ¡Los niños comenzó la clima! ¡En Dios Anareli! ¡Onde él! ¡Y para participar con los amigos! ¡A Miguel Valdezional! ¡Ahora con la pala! ¡Sobroso! ¡Hasta el Cielo! ¡Familas choco sabrosas! ¡Niño solitario! ¡Déjame! ¡Y te busqué! ¡Para vos un lejos bochú! ¡Ale! ¿Quién vengo en la palia? ¡Disa! Y haremos que Esa noche Escucha Las mamis de Martín La bella yo La hermosa ya Y mi hermosa ¡Venga! ¡Vamos! Para los peños polisperchos Niña Luz Una loca Y para los pocos locos El famoso pecho ¡Vamos! Esa noche Y yo estoy ¡Jalimorquia! Sonido estereo veros Los niños de la noche Saque locos Para caritas de cristal Alcángeles, Globos Y el tema ¡Muchas bien! Sabados, los pibes Ogritos, bolitos Corazón, el Zari, Blue Impacto, Upa, Upa Todas mis tóxicas Diablitos Y club Las cámaras entre mondialas Te llamé y te busqué, ya te encontré, ya no quiero más Te llamé y te busqué, ya no quiero más Te llamé y te busqué, ya no quiero más Buenas noches, sabrosos, para grabamos el saludo Para Vista López Mozar, Pequeño Laje, el club SGA, la bandera impresionante Para Vista López Mozar, Pequeño Laje, el club SGA, la bandera impresionante Para Vista López Mozar, Pequeño Laje, la bandera impresionante Para Vista López Mozar, Pequeño Laje, el club SGA, la bandera impresionante Hoy tienes de estrés, pero luna, luna, a miles de mujeres Como tú ninguna Para Vista López Mozar, Pequeño Laje, la bandera impresionante Te llamé y te busqué, ya te encontré, ya no quiero más Para Vista López Mozar, Pequeño Laje, la bandera impresionante Para Vista López Mozar, Pequeño Laje, la bandera impresionante Uno, luna, a、 Kinder López Mozar, Pequeño Laje, la bandera impresionante El impresionante Omar Rojas